Los chicos le hacen una declaración jurada donde se constata de que no haya tenido ningún síntoma anterior, ya sea de cualquier índole y del lugar a donde ellos provienen, si son a riesgo, se acompaña hacia su domicilio para constatar de que queda ahí, se le educa, se le informa del modo de prevenir, de que no debe salir de su domicilio, se le queda en la cuarentena, y el uso recomendado de tapabocas acá está implementado en lo que es el comercio. Cuando es atención al público, cuando yo lo que hacemos nosotros en realidad es informarle que siempre que esté, o tratar de que siempre que esté en contacto con otra persona, que sea desconocida o conocida, usen en tapabocas, que tomen la distancia necesaria, que usen el lavado de manos, la utilización, la implementación del alcohol, en gel o el común, que se tomen los recaudos. Es educación, pasa mucho. Tienes gente que lo cumple como gente que llega y llega con el tapabocas puesto, y cuando llega se lo retira, para que lo escuchen mejor. Entonces pasa mucho una toma de conciencia y de ir educando, es algo nuevo y que no cuesta a todos, inclusive a nosotros que estamos en el área de salud. Y bueno, es una forma de seguir y de tener un mayor control. Creo que si bien es responsabilidad de cada ciudadano, es una forma de poder trabajar entre todos y seguir esperando esto.